Si te gusta el béisbol, este es tu canal preferido Entrevistas con los peloteros de Grandes Ligas Y informaciones diarias Así que dale like y suscríbete Hola que tal mi gente Antes que todo, que Dios los bendiga Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole Mi nombre es Daniel De León Hoy te vengo a traer uno de los cambios del día de ayer Como yo le expliqué en un en vivo anoche Estos días voy a estar subiendo todos los cambios que se dieron En el día de ayer en la Grandes Ligas Lo voy a ir subiendo al paso Porque son muchos Para que no vengan y que no Porque esa noticia es vieja Ninguna noticia es vieja Alguien no la ha visto Te lo digo para que no vengan desde ya Porque hay bastante cambio que no lo pude hacer ayer Porque estaba en el play Vamos a hablar de los ríos de Baltimore Vamos a hablar también de Jazz Cheeseform Jugador de los Yankees de Nueva York Que hizo historia en el día de ayer Señores, con los Yankees de Nueva York En dos partidos que ha jugado Estaremos hablando también De el prospecto Jackson Holiday Que fue subido a Grandes Ligas Por el equipo de los Orioles de Wortimo nuevamente Y en el día de hoy, señores Con un cuadrangular con las bases llenas Lo cual lo vamos a ver aquí Vamos a ver el video y demás Así que antes de empezar Como siempre Me gustaría Que te suscribas a este canal Activas la campanita Y sobre todo Compartan este contenido Por ahí debajo Te voy a dejar un link Ese link te va a llevar directamente A las entrevistas que estamos realizando Con los peloteros de Grandes Ligas Así que espero que lo apoye Venimos con Como con cinco entrevistas más De los Yankees De los Phillies Y de los Guarianes de Cleveland Que vinieron aquí a jugar Así que pendiente Dicho esto Vamos a empezar Con la primera Información Y déjenme poner la foto Porque se me olvidó poner la imagen Por aquí Jackson Holiday Vamos a hablar de este muchacho Todos ustedes se recuerdan Señores Que este mismo año Jackson Holiday Fue Fue subido a Grandes Ligas Por el equipo de los Orioles No le fue tan bien Le fue muy mal La cual Luego lo bajaron Hacia AAA En AAA Comenzó nuevamente A romper la liga Porque quizás Estaba presionado Diría yo Porque En Grandes Ligas Fue un fiasco En esa primera parte Que él jugó Luego lo bajaron A AAA No lo aguantaban En AAA Pues en el día de hoy Ayer le dieron la noticia De que lo iban a subir Hoy Y hoy Efectivamente Lo subieron Y el día de hoy Conectó un cuadrangular Con las bases llenas La cual Fue muy Oportuno Porque el partido Entre los Orioles Y Texas Creo que era Estaba En Paz O sea Por una carrera Y demás Pero vamos a escuchar esto Y luego vamos a ver el video Que lo tengo por aquí Dice De la siguiente manera Los Orioles De Baltimore Volverán a convocar El prospecto número uno Del béisbol Jackson Holliday Anunció el equipo Ayer miércoles Holiday Tuvo problemas Durante una temporada De 10 juegos Con el club A principios de esta semana Bueno Ayer miércoles No Hoy miércoles Hoy Dice así Dice así que Ha tenido Un buen desempeño En triple A Lo que yo le dije Ahorita Con promedio de bateo De 271 431 De promedio de envasarse 477 de slogan Con 10 cuadrangulares 25 dobles Y 38 carreras Y 38 carreras impulsadas En 73 partidos En triple A Dice por aquí Definitivamente Estoy más preparado Que la última vez Dijo Jackson Holliday He estado jugando Bastante bien Y estoy contento Con las últimas semanas Y como he estado jugando O sea Eso fue A él Que le preguntaron Que como se siente Al enterarse Que iba para arriba Y él dice esto Que él ha estado más preparado Que la última vez Que estuvo arriba Que le ha ido bien En lo que ha jugado El joven De 20 años De edad Fue seleccionado En primer lugar En el draft Del 2022 Después de una tremenda Carrera En la escuela secundaria Se elevó Por el sistema De liga menores De los Orioles En el 2023 Antes de comenzar Este año En triple A El ascenso Se produce Después de una Ajetreada fecha Límite de cambio Para los Orioles Que reforzaron Su roster Con la incorporación De los abridores Zach Eflin Trevor Rogers Los relevistas Gregory Soto Ser Anthony Domínguez Y los jugadores De posición Eloy Jiménez Austin Slater Y Christian Pache O sea señores El equipo de los Orioles En esta fecha Límite de cambio Fue uno de los equipos Que mejor Se reforzó Para la temporada Y están en primer lugar Y están en primer lugar Portimor También cambió Al jugador De cuadro Conor Norby Y transfirió A Jorge Mateo A la lista De lesionados De 60 días Ayer martes Por lo que Su roster activo Tiene pocos jugadores De cuadro Así que Ahí están señores Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este cuadrangular Con las bases llenas De Jackson Holiday En el día de hoy Esto ocurrió En el quinto episodio Frente a los Toronto Blue Jays No los Texas Yo dije ahorita Miren ahí El partido estaba 4 a 3 Él tenía señores 0 bola 12 strike 0 bola 12 strike Señores Base llena El quinto episodio Una o Y el tigre vino Por el mismo medio Y el chamaquito Se la desapareció Así que vamos a ver El lanzamiento Bim bum Miren ahí señores Miren ahí Qué tablas Eso se quería caer Ese estadio El estadio de El estadio De los Orioles De Baltimore Y hablando De los Orioles De Baltimore Señores Si Dios lo permite Yo soy fanático De Boston Es mi equipo favorito El El A ver 18 17 16 Y 14 Y 15 15 16 17 18 El equipo De Boston Va a jugar Una serie En Baltimore ¿Qué pasa? Baltimore Está aquí A una hora y media De Philadelphia Y con mi amigo Estamos preparando Un viaje Para ver Si el próximo El próximo Sábado 17 Que cae Nosotros podemos Ir a Baltimore En la serie Contra Boston Si yo me decido A ir Voy a hablar Voy a hablar Temprano Temprano Como a las Diez Y media De la mañana Tal de que Llegamos allá No vamos a las Diez Perdón Tal de que Llegamos allá Como a las Once y Media A doce Y ya por ahí El partido A las Siete Y cinco De la noche Pero Ustedes saben Que para poder Entrevitar Los peloteros Y entrar A la práctica Al estadio Hay que estar Cuatro o cinco Hora Antes Y que eso Es lo que Estamos planeando Si lo logramos Pues ustedes Van a ver Las entrevistas Que vamos A estar realizando Así que No te quedes Afuera De toda esta Entrevista Así que Suscríbete Y activa La campanita De notificaciones Vamos a pasar Ahora Con la siguiente Información Señores En el día De ayer Yo tuve el placer De hablar Con Jazz Chishon Junior Porque como le dije Nosotros podemos Estar en el play Podemos entrevistar Y demás Y estaban ahí hablando No lo entrevisté Porque él estaba Haciendo VP No tenía tiempo Pero Hablamos un poquito Un saludo Una vaina Pam ¿Qué pasa señores? En el día de ayer Este tigre Hizo historia Ya que El día lunes Él conectó Dos cuadrangulares Frente a los films Pero ayer Señores Ayer El tigre Ya ustedes saben Creo que Dios Conectó tres cuadrangulares Si no me equivoco Cinco cuadrangulares En dos días Historia Vamos a escuchar A ver si fue en cinco O fueron cuatro Pero para mí Que fueron cinco cuadrangulares En tres días No sé si hoy La saco Hoy yo no fui al estadio Porque el juego era temprano El juego era a las doce de la mañana Y yo no No iba a ir A esa hora Así que vamos a escuchar esto Señor Dice por aquí Jazz Chisholm Jr. No ha hecho más que ayudar A los Yankees Desde que Fue cambiado Antes de la fecha límite De cambio En la MLB Y es por Y es que Por segunda noche Consecutiva Se encargó De despertar La emoción De sus compañeros Y fanáticos Y la de él mismo Con otra lluvia De cuadrangulares El nuevo tercera base De Nueva York Jazz Chisholm Jr. Conectó dos cuadrangulares E impulsó cinco carreras Antes de que El salvamento Desperticiado Por Clay Horns Precediera En una batalla De ida y vuelta Que Finalmente Se decidió Con el elevado De sacrificio De Gleyber Torres En la victoria En la victoria De los Yankees Perdón 7 a 6 En el INI Número 12 Este martes Por la noche En el Sinsenbound Park De Philadelphia Después De conectar Dos cuadrangulares En la paliza Del lunes 4 14 por 4 Sobre los Philly Incluyendo Uno de ellos Con el bate De Aaron George Chisholm Repitió la hazaña La noche De ayer martes Un honrón Solitario En la sexta entrada Frente al abridor Aaron Nola Y luego le dio A su equipo La ventaja Con un honrón De tres carreras Ante Matt Strand En la séptima entrada O sea señores Que el día lunes Conectó dos cuadrangulares Y ayer martes También conectó Dos cuadrangulares Este momento Convierte a Chisholm En el primer jugador En la historia De los Yankees De Nueva York En conectar Cuatro cuadrangulares En sus primeros Tres Juegos De el equipo Oigan esto Convierte A Chisholm Jr. En el primer jugador En la historia En conectar Cuatro cuadrangulares En su primero Tres partidos Con un equipo O con el equipo Aquí vemos El cuadrangular Número dos Del partido De ayer Que es el cuadrangular Que le da la ventaja Al equipo De los Yankees Vamos a verlo Voy a bajar La música Y ahí está Viene lanzamiento A 82 millas Se quedó alto Y lo aprovechó Bien, bien, bien Chisholm Y Miren ahí Vuelto loco Ese ha sido Su segundo cuadrangular De la noche Y aquí Además Como si no hubiera sido suficiente El jugador del cuadro Agregó una jugada Al deslizarse En la tercera base Para robarse A Trey Torn En un hit En el séptimo episodio Marcando apenas Un segundo juego De su carrera Como tercera base Una noche De ensueño Nuevamente Para el recién llegado Quien se ha mostrado Más que emocionado Cada vez Que aparece al plato Y regresa Al dogado Al parecer Las preocupaciones Del equipo Sobre si En el y Sobre su Si su energía Encajaría o no Con los demás Se han esfumado Tras ver El recibimiento Y la entrega De Chisholm Jr Con los Yankees De Nueva York Así que ahí está Yo Realmente lo dije Y voy a ser coherente Y no me voy a echar Para atrás Yo dije Que esa Esa no era la pieza Que realmente Los Yankees necesitaban Los Yankees necesitaban ¿Qué? Lanzadores Hicieron un par De movimientos De lanzadores Pues ahora Esta pieza vale ¿Por qué? Miren la hazaña Que ha hecho Dos días Sacándola Pero Eso no era suficiente Para ellos ganar Una serie mundial O para ellos Y a competir Tenían que hacerlo Con el picheo Y yo dije Que esa no era La pieza clave Y lo seguiré diciendo Pero ya la fecha Límite de cambio Pasó ayer Ya ellos Hicieron un par De movimientos De lanzadores Pues la cosa Se está encaminando Así que Dicho esto Vamos a pasar ahora Señores A la información Principal Pero antes Voy a poner La imagen Del pelotero Del cual vamos A hablar Ahora A continuación Imagino que usted Como dominicano Usted como fanático Del béisbol Sabe quién es Este jugador Que se encuentra ahí En pantalla Para el que no sepa bien Este Eloy Jiménez Ex jugador De White Sox Dominicano Que ayer En la fecha Límite de cambio Fue cambiado Nuevamente A uno de los mejores Equipos de grandes ligas En estos momentos Y más en la división De los Yankees De Boston Es decir Este jugador Fue cambiado A los Orioles De Baltimore Así que vamos a hablar De él Y de este cambio Dice por aquí Los medias blancas De Chicago Cambiaron al bateador Designado Eloy Jiménez Y una compensación En efectivo A los Orioles De Baltimore Por el zurdo Ray Magow Anunciaron los equipos Ayer martes Jiménez De apenas 27 años De edad Tiene un promedio De bateo De 240 297 De promedio De envasarse 345 De slowing Con 5 cuadrangulares Y 16 carreras Impulsadas En 65 juegos Esta temporada El bateador Que suele sufrir De lesiones Es un jugador De impacto Cuando está Sam Con OPS De 790 El OPS Plus Quiere decir 114% Con 94 cuadrangulares Y 291 carreras Impulsadas En 6 temporadas Con White Sox Debería proporcionar Otra arma A la ofensiva De los Orioles Que ocupa El tercer lugar En las mayores Por Word Jiménez Está en su último año De contrato De 6 años Y 43 millones De dólares Que firmó En el 2019 Aunque Tiene una opción De 16.5 millones De dólares Con una rescisión De 3 millones Para el 2025 Y una opción De 18.5 Con una rescisión De 3 millones Para el 2026 Por otra parte Mankow Ha estado Fantástico En las menores Esta temporada Registrando una efectividad De 1.99 9.1 Ponche Por cada 9 Y ni lanzado En 54 entradas Y un tercio Portimoire Ha estado ocupando En la fecha O ha estado ocupado En la fecha Límite de cambio Adquiriendo jugadores Que lo vamos a ir Mencionando Más adelante Mientras tanto Chicago También Ha cambiado A Eric Fred Tommy Fan Paul De Jong Michael Cooper Y Tanner Banks Mientras continúa Su reconstrucción O sea Todos estos jugadores Que ustedes Han escuchado El equipo de hueso También Lo cambió En el día de ayer Así que ahí está Señores El dominicano Eloy Jiménez Fue cambiado En la fecha Límite Al equipo De los Orioles De Baltimore Yo sé que ahí Él va a estar Súper mejor Y súper contento Porque De estar En el peor equipo De la Grandes Ligas Este año Que llevan como 16 Partidos En forma consecutiva Perdido Un récord Creo que para ellos A venir Y pasar Al mejor equipo De la división Este De la liga americana En la división Más difícil Que son los Oroles de Baltimore La cosa va bien Y ojo Este equipo De los Orioles Se puso nítido Ahora Con todos los cambios Que hicieron Duro 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 Hay que tenerle miedo A Baltimore Se lo dije hoy Día después De la fecha Límite de cambio El 31 de julio Así que ya ustedes Saben señores Me gustaría saber Tu opinión Al respecto De esta información Dejamelo por ahí Debajo Tu comentario Como siempre Te invito A que te suscribas Al canal Actives la campanita De notificación Dele un buen like Y sobre todo Compartan este contenido Así que bendiciones Y nos vemos Hasta la próxima Si te gusta el béisbol Este es tu canal Preferido Entrevistas Con los peloteros De Grandes Ligas Y informaciones diarias Así que dale like Y suscríbete